Noche hablábamos algo de esto, recuerdan, pero son aparatos que usted va a comenzar a ver en el cielo santafesino el año próximo. Por ahí de día no, pero de noche puede llegar a preguntarse qué es eso, porque suena diferente un helicóptero convencional y suena diferente también a un dron convencional, los que conocemos, tiene un sonido absolutamente distinto. Bueno, lo que va a ver son estos drones, que tienen una serie de ventajas cuando están aplicados a la seguridad. La seguridad fundamentalmente puede ir a zonas peligrosas sin exponer a personal, al piloto. Pero además, con las cámaras, con la tecnología con la que cuenta, sirve para tomar decisiones como un apoyo formidable para las fuerzas de tierra. Santa Fe va a ser la primera provincia en contar con este tipo de tecnologías aplicadas a la seguridad. Este es el RUAS 160. Parece un mini helicóptero, pero es un dron. Un dron estratégico con doble hélice y tecnología de punta, que está desarrollando el INVAP para la provincia de Santa Fe, a partir de un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad. Exactamente, es un desarrollo tecnológico en el que la provincia de Santa Fe se suma en la última instancia. Este es un desarrollo de INVAP, que es la empresa de tecnología que hace los radares militares, los satélites y las centrales nucleares, con Sicaré, que es el productor, el fabricante de helicópteros, y Marinelli, que es una empresa de Santa Fe especializada en el agro. Las principales características del RUAS 160 son la autonomía y la rapidez con la que se mueve. Puede volar hasta 300 kilómetros con una sola carga de combustible, soporta vientos de más de 100 kilómetros por hora y vuela a alta velocidad. El largo alcance quiere decir que con nafta común y una mezcla con aceite, hace 300 kilómetros. Un tanque lleno es 300 kilómetros. Y después los sensores ópticos que tiene infrarrojos, cámaras que pueden hacer video en alta definición, y fotografías. Todo eso se procesa con un software que permite identificar patrones. Por ejemplo, vacas, ganado. Hoy por hoy los pumas tienen que invertir 5 días en el monte para contabilizar el ganado de una persona que denuncia vigeato. Hoy eso lo puede hacer perfectamente un sensor desde el aire. En este caso, imagínense, 150 kilómetros por hora, con cámaras cuyas imágenes después van a ser procesadas aquí por analistas especializados, que es la parte más importante. Los operadores de estos sistemas es algo que estamos empezando a perfilar para hacer el reclutamiento pronto. Las cámaras infrarrojas que tiene son de alta precisión y permitirán hacer un mapeo aéreo de la provincia y poder combatir así el delito en zonas y lugares donde a la policía se le dificulta llegar. Los sensores que tiene, asociados a un software específico, te pueden identificar focos signos. Por ejemplo, ¿quién está prendiendo el fuego a los campos o a las islas? Es mucho más probable que logremos dar tempranamente con el alerta de esos focos signos con un dron que viaja a 150 kilómetros por hora y va cartografiando todo el territorio que llegar cuando ya el fuego está consumado. Gracias. 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 Gracias.